¡Ey! ¡Kion The Cracks! Mi nombre es DeWaldo y en el video de hoy van a ver una opción oculta que a lo mejor no has visto en ninguno de los canales de YouTube y de verdad que te da mucho seguimiento de la cabeza incluso me atrevería a decir que parece un Reddit pero es una opción oculta, totalmente legal del dispositivo para dar todo robo. Así que espero que te suscribas al canal, valores mi contenido de corazón y lleguemos ya a esos 20.000 seguidores que ya estamos poquito por llegar y espero su apoyo de corazón así que sin más nada que decir voy a mostrarle primero estos clics para que ustedes vean como se pega con estas opciones y luego les mostraré la configuración del juego y luego el ajuste que tanto ustedes quieren ver. Así que sin más nada que decir, les deseo muchísimas bendiciones ¡Ja, ja, ja! ¡Y vamos a empezar con estos clics! Asesinato doble Primera sangre Primera Sangre Cracks bueno nos encontramos aquí en el apartado del juego del Free Fire y quiero mostrarle cracks mi sensibilidad y también quiero decirle que si esta sensibilidad no te funciona quiero que mires mi video pasado donde traje 3 sensibilidades totalmente diferentes para dar todo rojo en el Free Fire y que funcionan en la mayoría de dispositivos Así que bueno crack aquí paso a mostrarte mi sensibilidad que es esta la que estoy utilizando que a la verdad me funciona bastante bien para todos los modos no tengo que andar moviendo mucho la mira general ya que me funciona tanto para clasificatoria y para PvP de igual manera Mira bueno aquí cracks voy a mostrarle los controles y como ustedes ya ven jugamos con defecto también funciona para precisión mira pero no funciona para control total Tenemos la cámara en encendido cracks ya que nos da un poquito más de sensibilidad y por aquí tenemos los consejos de juego en clásico y todas las notificaciones de eliminación en clásico Deben de colocar eso igual que yo para que le funcione la configuración correctamente cracks así que bueno vamos a mostrarle aquí los dos botones de disparo que estamos utilizando como ustedes pueden ver Estamos utilizando un botón de disparo de 54% que funciona bastante genial para esta sensibilidad y también si este botón no te funciona puedes probar el de 48% que es un botón bastante perfecto Y de hecho uno de mis favoritos para levantar la mira bueno aquí cracks en el apartado de pantalla el apartado de gráfico usted lo puede utilizar a su gusto ya depende como corra su teléfono Y si su celular corre los FPS en alto póngalo en alto cracks Hey que onda cracks como están bueno aquí vamos a mostrarle una configuración bastante rápida para lo que es este dispositivo Samsung Pero esto funciona también para los Huawei y para los Xiaomi cracks así que si tienes uno de esos dispositivos también esto te va a funcionar cracks Y también si tienes otro dispositivo y tienen estas opciones también te va a funcionar Bien aquí en este apartado de la accesibilidad vamos a dirigirnos al talback cracks aquí en el talback vamos a dirigirnos a los ajustes del talback como ustedes ya saben Aquí nada nuevo solo tenemos deslizar hacia arriba en presionar presionar Tenemos este gesto de aquí que dice presionar cracks y tenemos perdón que lo cambié presionar y deslizar hacia abajo en presionar Deslizar hacia la izquierda cracks deben de colocarlo también presionar y deslizar hacia la derecha en presionar Como ustedes ya saben cracks los gestos de aquí debajo no lo vamos a tener configurado simplemente lo vamos a dejar como vienen de fábrica Ahora nos dirigimos hacia atrás y quiero mostrarle una opción nueva que acaba de meter Samsung y no sé si algunos otros dispositivos la tendrán Se deben de dirigir a la accesibilidad y aquí cracks deben de ir donde dice interacción y habilidad como ustedes ya saben aquí es donde dice retraso de pulsar y mantener pulsado Esto antes lo mínimo que uno lo podría poner era en 0.5 segundos eso era lo mínimo que uno lo podría poner pero ahora lo podemos poner en muy corto de 0.3 Esto es segundo cracks lo que esto es bastante bueno porque nos da más sensibilidad dentro del juego y la respuesta táctil en la pantalla es mucho más rápida Por lo cual a la hora de hacer movimiento como para poner paredes para disparar para alzar la mira será mucho más rápida la respuesta Bien aquí cracks nos dirigimos hacia atrás y quiero decirles que no le voy a mostrar aquí la accesibilidad con interruptores Ya que tengo un video donde mostré la accesibilidad con interruptores así que deberías ir a verlo y de ahí tomar la accesibilidad con interruptores Ahora nos dirigimos hacia atrás cracks aquí en opciones del desarrollador quiero que coloquen esto tal cual y como yo lo tengo Por ejemplo como esto por aquí dame buscarlo tamaño del buffer logger aquí crack deben de colocar esto en 4M 4M Les recuerdo que antes lo teníamos en 16M en otro dispositivo pero en este lo utilizamos en 4M y funciona bastante genial Coloquen eso en 4M que funciona bastante bien para los dispositivos de ahora Bien como ustedes ya saben vamos ahora donde dice registro del sistema y aquí cracks en registro del sistema Vamos a colocar el tamaño del buffer de cada CPU en 16384KB Eso lo vamos a dejar así, lo vamos a dejar así Pero si tu dispositivo, ojo, si tu dispositivo es muy antiguo y se te frisa, se te laguea Te recomiendo que lo pongas en 65536KB pero si notas que se calienta un poco pues vuélvelo a poner como estaba Bien, ahora vamos cracks aquí detrás y les muestro también las categorías, te vengo todo aquí en predeterminado cracks Como ustedes ya saben está todo en predeterminado, ustedes pueden pausar el video ahí, la voy a pasar lentamente Todo eso en predeterminado, bien, ahora vamos a dirigirnos hacia atrás que les quiero mostrar una opción que le puede dar más sensibilidad Yo ahora mismo no la estoy utilizando ya que en verdad la configuración me funciona bastante bien así Pero yo lo que utilizo es las animaciones desactivadas Como ustedes ya saben, miren cracks, tenemos aquí las animaciones desactivadas Yo en los Xiaomi, yo les recomiendo, oigan cracks, si van a jugar Free Fire, sé que es más aburrido esperar que los gestos se hagan del teléfono porque es más lento Pero si quieres tener más seguimiento en tu Xiaomi, pon la escala de animación en 5X cracks En 5X y vas a notar que tendrás más seguimiento de la cabeza, se nota mucho en verdad Bien, cracks, aquí vamos a colocar la animación de ventana en desactivada Esto es para que la respuesta a la hora de tocar la pantalla sea mucho más rápido todavía Bien, y aquí también la animación desactivada de transición, la animación de escala del animador desactivada Y ahora voy a pasar cracks a mostrarles lo que son los TPI's del dispositivo Bendiciones